Bueno, ahora me vengo aquí para que veáis, así un poquito por fuera, lo que tengo. Y este es el panel solar. Le tengo ahí una goma, por si llueve, que se proteja un poco, y debajo está el panel solar. Os lo voy a enseñar. Aquí está el panel solar. Aquí abajo. Está protegido, así coge corriente, y así no. Me voy al otro hongarito. Bueno, lo que os digo. Esto es un gallinero, con su correspondiente ponedero, comedero, pero quien más está es un pato. El pato aquel que tengo allí al fondo, es el que más está ahí. Ellas duermen en los palos, que es el gallo de marras. Y aquí, pues lo mismo. Ahí está el regulador. Este es el regulador. Es el convertidor más sencillito. La batería también más sencillita. Este sitio es el más fresquito, aquí. Este es el más ventilado. Aquel lo tengo para el invierno, y este para el verano. Con su puestecilla. Ahí tengo el ladrón, también. Este va a la batería y al panel. Es alimentado por el panel solar aquel. Yo tengo un alargador que llega hasta aquí, de 10 metros. Y yo creo que ya tengo bastante enseñado. El regulador, como os digo, es muy sencillito, ¿eh? Pero hace las mismas funciones que aquel. Y este es el convertidor a 220. 12 voltios, 220. Bueno, pues, ahora me salgo para afuera. Tengo sus ventanitas. Bueno, pues, yo creo que ya he concluido el vídeo. Ahí le tengo un tejadillo, por si llueve, para que no me mojen las cosas. Y esto es, parece un kiosco. Más que... Con sus ventanitas. Aquí tengo el patito, el gallo. Ahí está el gallo. Aquí el patito. Patito. No tenga miedo. Las gallinitas. Esta es la lila, al fresco. Están al fresco. Y este es un R7 que tenía en Barcelona. Y se va a venir un amigo mío que es chatarrero. Bueno, chatarrero. Tiene una bodega de vino. Tiene unos infinitos de cosas. Amigo Pedro. Y dice que se la va a llevar. Va a regalar una caja de vino. Y aquí han estado entrando los animales. Aquí han estado entrando. Bueno, se me murió los otros días una coneja. Ahí estaba. En ese huequecillo muerto. Que no sé lo que le pasó. Bueno, pues nada. Doy por finalizado el vídeo. Saludos de Juan Carlos. Hasta la próxima, eh. Apago, eh. Apago aquí con el monto.